Corazones, me he cortado el pelo No, 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 es broma, es broma, es bromis Y vengo de grabar un corto, por eso vengo así vestida ahí con la peluca y todo Ahora me la voy a quitar, obvio, obvio, ley Y de hecho me puse sangre falsa y me dejó en primer, compré esta sangre falsa ¿Veis? Lo veréis al revés en la marca, pero vamos Y esto lo voy a tirar ya la cajita Y esto pues me ha dejado rojo aquí un poco Y eso me lo he lavado, me lo he frotado bastante bien He limpiado bastante bien la zona Pero me ha dejado manchado ahí porque llevaba una herida Y pues aquí también me ha manchado la zona Con ilusión es mejor hacer sangre falsa casera Yo hago la sangre falsa con miel y colorante alimentario Y no me deja manchado Yo recomiendo hacer la propia sangre falsa así Además le puedes añadir tonalidad, o sea darle más tonalidad o menos Uno le pones más negro o le pones un poquito de negro Más claro pues le pones solo a la miel el rojo ¿Que quieres un poco más oscura? Pues le pones... Está haciendo ruido eso Que lo quieres más oscuro Le pones un poquitín de negro ¿Que quieres sangre falsa verde? Le pones color verde Y ahí vas haciendo unas melas Estoy fenomenal con el pelo corto Me lo corto Así Yo quería dejármelo largo Es que me veo súper ch... líder Soy como la rubia malvada de la película No, así no Me encanta el avellasi orto Si a mí me quedara el pelo así Tan así pero bien peinado Si yo me lo cortara Me lo... Para el androide 18 He usado a peluca también para ser de la novia de Chad Y ya veréis el vídeo en algún momento Si no lo habéis visto ya Y yo me... Me cortaría el pelo Pero quiero una melena tal cual Como Rapunzel Como Rapunzel tal cual Y hoy vengo a caracterizarme Pues de otro personaje Halloween Y me voy a marquillar hoy Después de otro personaje Halloween Aunque es una vez más Sally Sally de pesadillas antes de Navidad Nuevamente Pero esta vez me voy a caracterizar De la muñeca Tal cual O sea va a ser más Nada un maquillaje No para yo ir así Digamos A salir a ningún sitio Sino Pues me voy a pintar Pues el pecho Y la cara Y me voy a falsear el cuello también Me voy a hacer la muñeca muñeca De hecho O los ojos cerrados Para que me parezca un mapo Para que me parezca fotos Así que si quieres ver como lo hago El maquillaje Por entretenimiento Quédate Y si quieres hacer El tutorial para fotos O vídeo O algo Es chulo 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 Y que se parezca en cierto modo A la muñequita Que no sé como me va a quedar Pero me imagino Es mejor en la otra vez Espero Pues quédate Quédate Y nos vemos Que no sé como me va a quedar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está durmiendo todo el mundo. Se hizo muy tarde. Y esta vez sí siento que me quedó algo mejor en maquillaje de Sally. Y tuve que gastar bastante agua, lo cual no me gusta porque me duele el codo. Y al final también tuve que gastar mucha sombra y lápiz negro y lápiz marrón y un montón de productos. Al final se me acabó el color negro, por lo cual tuve que improvisar con sombra y no quedó tan bien, la verdad. Algunas partes sí siento que no me quedan tan bien porque no pude hacerla con el agua con luz, pero se me acabó. Por ejemplo, la frente se me emborronó un poco, la tengo que retocar. Y también usé maquillaje en crema para esta parte más clarita. Yo sé que no pude grabarlo todo en cámara porque realmente yo aquí no veo bien y hay partes que la tuve que grabar en el otro espejo, en la otra habitación. Y a esta distancia, o sea, ustedes no verían nada si yo pongo ahí la cámara, pues estoy a un centímetro del espejo en mi cara pegado, por eso es mi open, no veo. Entonces no llevo lentillas y algunas partes para yo pintar a las dientes o verlas así. Aún así me quedó muy bien el maquillaje, estoy hablando súper, súper, súper bajito porque están durmiendo y roncando allá y Oscar Miserium también ronca fuerte ahora mismo. Oscar Miserium, no sé, ah no, no. Oscar Miserium se ha despertado pero ha vuelto a dormirse. Corazones, si les gustó el video recuerden dejarme un like, que bien merecido es hoy, creo. Déjenme un like si les gustó el video, suscríbanse para estar al tanto del contenido del Anar Activo en Augusto Loto Lonce en Cerrito para estar on fire. Y en YouTube, les aviso cuando subo video, déjenme un comentario si llegaron hasta ahí. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Chao. Sí, sí, se me había olvidado poner esto. Y bueno, ya lo he puesto, ya me abrieron por, 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 no me he dado color. Lo he puesto con un lápiz, el lápiz ha muerto. El lápiz no, no déjame romperse. Ya lo he puesto un poco de manera, por, eh, no doy para más. Lo he puesto con un lápiz, el lápiz se rompió a dos, cinco segundos. He estado grabando con la otra cámara del otro móvil y, wow, se ve mucho mejor esta. Esta, yo lo siento porque sí se ve decentemente y el otro móvil no lo están usando tanto, solo para algunas cosas porque no quiero cargarme la lente, la lente en un año, ¡zas! Y, 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 y entonces pues quiero, a, digamos, rematar este móvil a vídeo, utilizarlo lo más imposible hasta que ya deje de funcionar. Y por eso estoy grabando con este móvil, la alidad no es la más óptima y aun que lo fuera en YouTube, al subir el vídeo, pues me resta bastante alidad. Así que perdónense, mis alidades de imagen no son las mejores. Y, 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 y.